Si tienes esa belleza increíble, si tienes la belleza del sol, si tienes el olor de las flores, dime niña, que te hace que llore. No debes llorar porque no se vaya el día, otro llega detrás con más melodía. No te importe si llueve o nieva, el día siguiente llega el sol con su alegría. Un río de llantos corre, sin calma alguna bajo tu ventana, despertaste llorando esta mañana, pero te llegará la alegría temprana. Y esta tarde estaré yo contigo, y habrán tantos besos que no te digo, porque serán sorpresas, cortarán el llanto. Te amo con locura, no llores tanto. Ahora es la tarde la que llora por nosotros, no puede ni saber vivir sin este amor, que va creciendo cada día con el sol, y la alegría de este nuestro gran amor. Un río de llantos corre, sin calma alguna bajo tu ventana, despertaste llorando esta mañana, pero te llegará la alegría temprana. Pero tú llegará la alegría temprana.